Ok, vamos subiendo un chiquitín más No me lanza a cantar ópera Ok, mejor no ¿Y qué es lo que le pasó a esta vaina? No sé si son ideas mías, pero yo siento que en este canal no hay muchos hauls O sea, no han habido muchos hauls Y estoy emocionada Porque traigo uno hoy Y antes de empezar, déjenme decirles Me voy aquí en la camarita, mi pelo está horrible Estaba lloviendo, y mi boca Ni se diga, está haciendo muchísimo frío Y se me ha resecado Entonces si ustedes ven que mi boca está rara Por favor no me dejen un comentario diciéndome Rash, ¿qué te pasa en la boca? Rash, ¿qué fea tienes la boca? Porque, lo sé, me siento explosiva Y siento que mi pantalón también va a explotar Así que, miren, ay, tengo un jean Y me lo estoy bajando Ok, yo acabo de llegar Y por eso tengo un jean, porque ustedes saben que yo nunca grabo en jean Ni nada, ni pantalones, ni siquiera Y dije, ok, necesito grabar esto Porque este canal tiene mucho tiempo Sin ver un haul, y esa es la razón Por la que estoy aquí Y antes de empezar con el haul de ropas chinas Obviamente, les voy a mostrar esta baby Que tengo aquí Oh my goodness Últimamente, o sea, he subido como dos fotos, tres fotos Que se me ve esta cartera Y todo el mundo me ha estado preguntando por ella Es demasiado bella Ya es una cartera de Teddy Blake Que ahora sí salió completa Y parece Chanel Díganme si no La calidad está, oh my goodness Súper excelente Y quiero nuevamente recomendarles esta página Ya tengo cuatro carteras de estas Y son carteras, de verdad, que no se acaban Son súper, súper buenas Son italianas Y son diseños hermosos Tienen garantías Entonces, solamente yo quería compartir eso Le voy a dejar el link allí debajo Y un cupón de descuento Así que pásense por Teddy Blake Si quieren hacer un regalo muy chulo Un bolso de esta marca Sería perfecto Y si te quieres regalar algo tú misma De verdad De verdad Son un poquito caros Eso sí Pero vale totalmente la pena Y otra cosa Miren que me dio triste case Me acabo de llegar Estoy emocionada Esta ropa vino Yo me la tuve que probar Entonces Yo no sé cómo los benditos chinos hacen Para meter toda esa vaina en una caja Pero ya no ocupo en una caja Y le entrego una funda de basura Entonces está aquí Déjenme destacarla Y vamos a empezar con este video Ay que mío que reguero se hizo Y vamos a empezar Con este pantalón Oh my goodness Yo estaba tan emocionada Y yo dije Quiero pedir un pantalón de esto Antes de que pase de moda Este tipo de estampado Y antes de que pasara la fiebre Y efectivamente Aquí me llegó Y lo voy a utilizar solamente para una foto ¿Por qué para una foto? La razón de que solamente para una foto Es porque el pantalón es bello Pero es transparente O sea Yo no sé si aquí se puede ver en cámara Pero el pantalón es totalmente transparente Entonces para una foto Me lo pongo Me lo quito rápido Eso para la vida real Sinceramente No me funcionaría A menos Que me ponga un pantaloncito para abajo Unos leggings Y una cosa así En verdad Yo pedí muchos pantalones En este haul Y pedí este Porque últimamente Ustedes saben que en todo el haul Había estado utilizando Pantalones de leather Y me gustan demasiado Los pantalones de leather Este me gustó bastante Solo Que no sé si que mi trasero está grande O la forma de esto Es diferente Es rara Porque entonces Atrás me queda como corto Y adelante me queda bien Súper extraño No sé si es por mis pompis Ustedes saben que luego del embarazo Las pompis me crecieron Y entonces Aparte de eso El pantalón está súper súper chulo Y es un leather diferente Es un leather como más bueno Obviamente es un leather falso Pero está súper súper bueno Y estira bastante Este yo lo pedí en size small Entonces Creo que las size Corren bien De este tipo de pantalones Y por otro lado Me pedí esta falda Que la verdad En la página Me gustó bastante Y pensaba que estiraba Y me queda muy linda Por cierto Pero tengan solamente eso en mente La falda no estira Está súper súper cool Me gusta mucho La tela Está bien ápera Hubiese estado más linda Para navidad en verdad Pero no la vi en navidad Así que la pedí ahora Y está bien bien bonita Entonces Y es recomendada Pedí este polo Es así mismo Tipo como un polo Pero crop top Y hace como dos horas atrás Yo pedí un polo crop top también Y lo pedí en size M Sentí que de los brazos Me quedó un poquito apretado Así que ahora quise pedirlo L Y ahora me quedó grande Oh Dios Vida injusta Y es este que está aquí Está precioso De verdad que está súper precioso La terminación de este está súper buena La tela está muy muy buena Solamente que ojo con eso A la hora de pedirlo Pidan un size original Yo creo que le puede quedar muy bien Si lo piden en size Yo de loca Lo pedí size L Como que yo soy L Y me quedó muy grande Pero en verdad El pantalón El polo está muy lindo Y pedí esto Que es un cycling pants Son los pantalones Que van como por encima de las rodillas Tipo legging Que están súper de moda Como que con ropa O sea Parte de arriba Como tipo polo Crop top Y cosita así Realmente yo nunca me lo pondría Con un crop top Prefiero ponérmelo Como que con polo chese Que sea over size Porque yo siento que Luego se me ve como que Eso ahí Y personalmente A mí me gusta como que Que se me marque mucho Mi parte delantera Entonces por esa razón Nunca lo utilizaría Con un crop top Pero está bien 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 Apero Y el color está muy chulo Solo Que este sí es transparente Y me gusta este detalle De aquí arriba O sea Esto es como para que se note Pero en verdad Está súper transparente Esa fue la parte Que no me gustó Les quiero mostrar eso Oh my goodness Esto está Apericisisísimo Esto yo lo puedo utilizar Como tipo Una chaquetica O sea Para el frío Porque esto no quita nada De frío Porque es súper transparente No porque sea transparente Sino que la telita Es súper delgadita Lo que más me gusta Es este cosito de aquí Como el hilito Las hoguitas Porque es de este color Que yo siento que llama Muchísimo la atención Y también te lo puedes ajustar También en las mangas La calidad está buena Está muy bonito Y se siente súper Súper bien Entonces Eso me fascinó De verdad que está Bien bien chulo Y miren este crop top Está bien apero También a mí me gustó Muchísimo Tienen como este angelito Aquí Que en otro momento Yo nunca hubiese pedido Nada con este tipo De diseño Pero siento que últimamente Esto está también Como de moda Es como transparente Y es medio crop top Ustedes pueden ver ahí La verdad que está Bien bien chulo Para ponérselo Con unos bralettes Que sean bien aperos Yo para eso Me pedí estos Y algo que me gusta Es que tienen como Esponjita adentro Así que hace que tú Como que tus senos Cojan una forma Bien bonita Y que si te da frío No se te note Nada por ningún lado Es otro pantalón Como los cycling Y este está bien apero Este es negro Como ustedes pueden ver Pero este está bien chulo No se transparenta Tiene esta franjita roja Aquí para los que Las quieran usar Como con un crop top Ustedes ya saben Que a mi no me gusta Y por otro lado Miren este pantalón O sea yo pedí cosa En este haul Que yo como que Nunca se me había ocurrido Pedirla antes Pero este pantalón Está bien chulo Es un jean Y miren como es O sea Es como tipo campana Yo Mi último jean campana Fue como cuando yo tenía Siete años Que me obligaban a ponérmelo Entonces este no es campana Pero baja como que Junto Asimétrico Y está bien chulo Y tiene esta franjita De los lados Y está de buena buena calidad Este me gustó bastante Me hubiese gustado más Que me hubiese quedado Como un poquito más cortito Como se están usando Pero yo entiendo Que soy chiquita Y hablando como de chaquetica Y cositas áperas Esta me gustó muchísimo Número uno Por el color Número dos Porque no da calor No da frío También como un adorno Tú te lo pones por encima Y ya Esto tú no No te va a molestar para nada Y la calidad Está muy chula De esto El color me fascinó La calidad Todo, todo está perfecto De esta pieza Así que también Esta está De verdad Súper, hiper, mega recomendada Últimamente me he vuelto fan De este tipo de blusas Que son como manga larga Con un poquito de cuello Tengo una negra Que la pedí En un haul de ching Y nunca más Me la he vuelto a quitar Y esta La pedí en azul Esta se llama De que cuello de lechuga Cuando yo piense en hombre Me dio mucha risa Pero en verdad Tiene el cuello como una lechuga Ustedes saben como Miren, en serio Mira, parece Ustedes ven como una lechuga Y nada Está de súper buena calidad Porque estira bastante A diferencia de esta Que me pedí Que es blanca Pensaba que esta era La misma tela de la negra Y yo estaba súper feliz Esperándola La verdad es que Con esta me siento Como presionada Me siento apretada De aquí Y en verdad No me siento tan cómoda Con ella Pero se ve así De esta manera Y esta la pedí En size small Si lo hubiese pedido Size M Me quedó un poquito Balsh Entonces esta es Supuestamente mi size Y no me gustó mucho No sé si que tal Yo soy como mancha De aquí Entonces eso hace Que no me quede tan cómoda Pero si tú tienes Los brazos chiquitos Y las faldas chiquitas Yo creo que esta Te puede quedar bien Así que Como que va recomendada Pero no tanto Pedí una falda larga Que es raro O sea, de verdad Yo creo que esta Mi primera falda larga Yo tenía mucho Sin ponerme falda larga Así fue que algún día Me puse Y miren el diseño Yo siento que esto Como bien Versace Díganme si sí o si no Yo lo siento de esa manera Y está bien chula Es así Tiene botones aquí Aunque por lo diseño Los botones Ni siquiera se pueden diferenciar Pero si tiene botones O sea, que si quieres Ponerte la botonada Hacia abajo O sea, entera Te la puedes poner Y si quieres que se te ve Un poquito de pierna También puedes Como que desabotoná Entonces Esa parte me gustó De que la puedes utilizar De la manera que prefieras Y está súper súper chula Uy, esta falda Está muy sexy Miren Es una falda así Y tiene como que estos abiertos En esta parte Que hace que se te vean Como tu cadera Afuera También hace que Se te vea como una forma Más bonita Es sexy Pero me gusta Porque es sexy Pero también es larga O sea No en mini falda No en mini falda Porque ahí yo siento Que sería como que Too much Entonces esta me gustó Bastante Tiene esta falgita aquí Que también hace Que se vea bien bonita Que dice love Y la calidad De este tipo de cosas Cuando son como licras Y así Es súper súper buena Entonces está Hiper mega recomendada Está bien ápera esta falda Así que esto yo también Se los recomiendo Otra cosa que también Recomiendo Es de este pantalón Oh my goodness Está bien chulo Me gusta el detalle De la De la correita que tiene Yo creo que en esa toma Tal vez no se pudo ver bien Pero miren Tienen esta correita Aquí en las rodillas Que están bien bien chulitas Y también hace que el cuerpo Se vea bonito Entonces También es un pantalón Que está súper recomendado Es un básico Pero es un básico diferente Y extiende mucho Que eso también Fue lo que me gustó Tiene stretch Entonces eso De mi parte También va recomendado Es que yo no me puedo morir Sin enseñarles esta cartera Miren que cosa tan hermosa Miren que carterita también da Siento que como delicada Bonita Se ve fina La cadenita pesa O sea no se ve chibi Para mí no se ve chibi Se abre por aquí Miren Hace así Y por aquí Esto es como para entrar Lo básico en verdad Pero está bien bien Y tiene imán Que es otra cosa que me gusta Se puede agarrar de esta manera Y también puede ser como crossbody Que me gustó muchísimo El color está precioso Y más para primavera ahora Como que para darle Toque de colores A los outfits Está bien chulo Entonces esta cartera Está mega recomendada Me pedí dos gorros Este Y uno rosado Que no sé dónde anda Pero este me gusta Porque dice ¿Qué es lo que dice? Bitch Don't kill my vibe O sea No mates mi vibra Oh Déjenme recomendarle esta pieza También porque me gustó bastante Esta fue una de mis favoritas De este haul Este vestido ¿En qué size yo lo pedí? En size M Lo hubiese pedido en small Y me hubiese quedado perfecto Esto también está bien de moda Con estos botones Aquí adelante Me lo quiero poner Con una camisa blanca Por debajo Aquí me lo puse con esta blusa Pero me gustaría más Como ponérmelo Con una camisa blanca Por debajo Que se vea más elegante Está muy chulo En verdad Y esta pieza también está Súper Hiper Mega recomendada Otra cosa que está recomendada Es este crop top Que ya lo vieron hace rato Porque en verdad Me gustó mucho Y así que me quedé con él Mucho tiempo Y es este Está bien bien chulo Y ustedes ya seguramente Están cansados de verlo Y esta pieza Ustedes nunca se imaginarían Que yo la iba a pedir Yo tampoco Me imaginé Que la iba a pedir Pero la pedí Me gustó Y está cool Es este vestido Con esta forma En la parte de atrás Solo Que no sé Cómo ponérmelo Por la parte de adelante Me siento como Que un poquito extraña Es súper súper sexy Para las personas Que sean así Como que bien sexy Y atreví Ese vestido Está súper bonito Y casi casi Para terminar Me pedí un blazer Negro Pero Es un blazer como bonito Porque cuando lo doblas Tiene esto de rayita Por abajo Y la calidad de este blazer También está súper cool Dejenme ver Que más me falta Oh Oh my goodness Obvio que me tiene que faltar Este pantalón Yo le voy a contar a ustedes Que lo pedí en size M O sea Miren qué cosa Size M Esto es como un saco de basura Esto es lo más feo Que yo he visto en mi vida La calidad es horrible Miren cómo eso está Y es gigante O sea No Nunca Nunca Te púlmeme mi dinero Fromway Eso está súper súper feo Yo no se los recomiendo Para nada Y Ni siquiera sé cómo queda Porque es que Ni me queda Yo quepo como cuatro veces Dentro de ese pantalón Me faltan otras cosas Me faltan dos cosas más Que es esta correa Que está linda Pero de mala calidad Y es de este hoodie Que fue de la sección de hombre Entonces es un hoodie crema Que tiene como Bien minimalista Y por eso lo pedí en verdad Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle like Si no les gustó También denle like No se están mal Eso no les cuesta nada Nos vemos en la próxima No olviden suscribirse Regalarme un like Y nos vemos en la próxima Yo estoy repitiendo la cosa dos veces Bye Y los quiero